mira mi hijo lo que compre ahorita huevitos de rancho, mira estos son para las limpias pero no, están mas buenos anda busque y busque el pinche ginseng y no, ahorita está todo cerrado, no hay no hay ginseng, a los morrillos les gusta mucho el ginseng botellita roja hasta mañana en el mercado de abastos como siempre pero estos huevitos orgánicos, mira 100% de rancho, no son que venden el HIV ni nada, que supuestamente no estos si son de huevo de rancho y pues yo en mi dieta si como algo de huevo, de repente un poquito de queso y me comen unos chilaquiles si unos chilaquiles acá con algo de queso muy poco pero estuvieron buenos, estuvieron buenos los chilaquiles con frijolitos en la mañana y ahorita este huevito se me antojó y dije no mames todos los días compra todo en la caja si se puede pero no, es muy nutritivo y también la albumina de huevo lo dice Max Heindel en Doctrina Rosicruz del Cosmos ayuda a restaurar este cuando uno toma alcohol, cerveza uno se friega el cerebro y se hace como se chinga se friegan células cerebrales y parte del cerebro pues se friega también pero la albumina de huevo sirve para la reparación cerebral del celular y todo o sea, es que esa albumina de huevo del huevo orgánico 100% es medicinal para los que tomamos alcoholes y demás nos sirve mucho para volver a revitalizar nuestro cerebro la albumina de huevo es buena es buena para pues es como decirte mira ya te lo muestro de otra manera ya para que tanto que más Heindel y que eso y que el otro es como decirte mira para el camino se necesitan dos huevos y impuestos ay ya ves la enseñanza de huevo ser maestro huevo ser pero para el camino del guerrero mira y si no llenas con dos huevitos que te comas todos los días estos orgánicos mira todo el kilo y medio de huevos para que amarres ya los pichos huevos ya coma huevitos y tenga huevitos para el camino no andale amiguito a rajón no andale a rajón es bueno también lo que yo si no leche de la tienda no evita al 100% la leche de soya que van a la vender natural es mejor la de en polvo es mucho mucho mejor que la de la tienda señora no sea tonta si les quiere dar a los niños leche de soya al niño grandote de la casa de leche de soya sabor chocolate sabor vainilla vamos no sea taruga echele licor con leche de soya sabor chocolate y va a ver que los niños es cuestión de costumbre como los tú los acostumbras a los hijos a que coman Juan Rojo es vegano Ram ya estos tiempos ya ahorita no ha comido ya ni pescado y siquiera no quiere comer pescado entonces fíjate como los morros ellos mismos seleccionan este en base a lo que su cuerpo requiere los alimentos que ellos quieren pero estos morros van tendiendo los acá en México van tendiendo al vegetarianismo los lucidos van siempre tendiendo mucho al veganismo nada más que yo si te manejo la lechita el quesito del rancho todavía un poco no te cae mal para que pues tengas poder así de simple porque si no pues un guerrero ahí sin poder que guerrero va a ser necesita tener sus buenos huevos bien puestos para que no batalle suficiente por ahora de huevos huevos en compra tus huevos orgánicos 100% como en Aguascalientes que no me invito a que el ranchero está vendiendo huevos que a mí fuera está vendiendo huevos que el ranchero Gracias.